Luis Almagro es uruguayo, ha sido un excelente canciller de su país y ahora es el secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Y hoy ha dado un discurso impecable hablando sobre la dictadura de Nicolás Maduro y contando las atrocidades que ocurren allí. Bueno, dijo que en el régimen de Nicolás Maduro se secuestra y se tortura a menores de edad especialmente en la semana posterior a las elecciones del 28 de julio en la que ustedes recuerdan se autoproclamó presidente electo a quien estamos viendo allí en pantalla. En un comunicado Almagro dijo textualmente las atrocidades cometidas por el régimen de Venezuela al que acusó de haber rebajado sus límites de humanidad y decencia a los peores niveles de barbarie derivando así en crímenes de lesa humanidad contra los más jóvenes. Asimismo mencionó la existencia de audios y reportes procedentes de los centros de tortura en el país que son escalofriantes y exponen como los menores de edad son torturados con descargas eléctricas, golpes, falta de alimentación e incluso abuso sexual. Su dolor y sus gritos son un motivo para que todos los demócratas exijamos el fin de la barbarie en Venezuela bueno ha dicho el secretario general de la OEA quien además pidió la inmediata liberación de todos los menores y así también como que se ponga fin a todo tipo de torturas y que los y las responsables materiales y autores intelectuales de estos infámenes crímenes sean llevados a la justicia. Esto no lo dijo Almagro sino quien les habla el primero que debe ir preso es Nicolás Maduro.